Vamos ahora a pasar a tratar otros temas, lo decíamos también, que tiene que ver con Venezuela. La oposición en este país ha condenado la sospechosa muerte del concejal opositor Fernando Albán. Había sido detenido por su presunta implicación en el presunto atentado contra el presidente Nicolás Maduro. María Corina Machado, coordinadora de 20 Venezuela, dijo a través de su cuenta en Twitter que asesinaron consciente y fríamente a un ciudadano y a un dirigente político que luchaba por el país. Palabras textuales del Twitter. Saludamos en Caracas con las reacciones a esta noticia que conmocionó también a parte de la región, a parte de América Latina, saber de este concejal que había dos versiones, había un muerto y había dos versiones sobre el hecho. La una de parte del madurismo que decía que había sido todo parte de un suicidio, que había ido al baño, se había lanzado de un décimo piso, mientras que su familia y los opositores al madurismo dicen que esto se trata de un asesinato. Oliver Fernández tiene el reporte a esta hora. Oliver. Un buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde Caracas. Así es. La muerte del concejal Fernando Albán ha dado paso a las especulaciones. Recordemos que había sido detenido en el aeropuerto internacional de Maiketía cuando estuvo participando en algunas reuniones en la Organización de Naciones Unidas, en esta cumbre que se desarrolló hace ya varias semanas. Luego de llegar al aeropuerto internacional de Maiketía fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN. Aproximadamente duró unas 24 horas desaparecido. Fue el domingo cuando sus abogados y el abogado Joel García pudo verlo en los tribunales donde iba a ser presentado. Esta audiencia fue diferida por parte de los tribunales competentes y también se iba a realizar el día lunes, es decir, ayer se iba a realizar esta audiencia de presentación en los tribunales y justamente el abogado Joel García lo estaba esperando en los tribunales, pero supuestamente también lo estaban interrogando en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN. Lo que dijo el Fiscal General de la República designado por la constituyente Tare William Saab fue que pidió permiso para ir al baño y luego supuestamente se lanzó por una de las ventanas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN en décimo piso. Esto queda en Plaza Venezuela, casi ya al centro de la capital venezolana. Y desde allí, por supuesto, han saltado las especulaciones. Todos los políticos de oposición han dicho que si el Servicio Bolivariano de Inteligencia tenía la custodia del concejal Fernando Albán, ¿cómo es posible que supuestamente entonces se haya suicidado? Esto, por supuesto, ha traído la reacción no solo de María Corina Machado, también del exgobernador y líder opositor venezolano Enrique Capriles Radonsky. Vamos a ver qué fue lo que dijeron ellos en su cuenta en Twitter. Criminales. Venezuela y el mundo los condena. Asesinaron consciente y fríamente a un ciudadano, a un demócrata, a un dirigente político que luchaba por su país. Lo ocurrido con nuestro amigo y concejal Fernando Albán es total responsabilidad del régimen. Quienes conocimos a Fernando sabemos que nunca podría haber actuado contra su vida. Era creyente de la justicia y hoy la exigimos en su nombre. Mi más profunda condolencia con su familia. Ruth, hace pocos minutos tuvimos la oportunidad de conversar con la diputada Dinora Figuera, una de las que se está encargando de lo que será el sepelio del concejal Fernando Albán. Ellos están intentando llevarlo desde el cementerio del Este hasta la Asamblea Nacional, donde pudiera ser velado en Capilla Ardiente. Sin embargo, esto no está confirmado. Lo que sí está confirmado es que la sesión de la Asamblea Nacional será a partir de las 10 de la mañana, es decir, dentro de aproximadamente una media hora, hora local acá en Caracas. Y el único punto a desarrollar será precisamente la muerte del concejal Fernando Albán. Es la información, Ruth, que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Gracias por ver el video.